Así es, un abrazo para todos. A ver, básicamente el peaje de Neira se va a convertir en un peaje amigo, en un peaje social. ¿Qué significa esto? Con los honorables consejos y concejales que estuvimos hoy en el recinto de la Asamblea, con nuestros apreciados alcaldes y diputados, hemos tomado una postura muy importante. En primer lugar, el peaje va a tener un descuento del 20%. ¿Esto qué significa? Que una familia que tiene que viajar todo el mes a Manizales se va a ahorrar más o menos 168 mil pesos, 168 mil pesos al mes que nos parece que es un golpe, un aliciente social muy importante. Pero no solo eso, todos los recursos de este peaje serán invertidos única y específicamente en la vía del norte de Caldas. Como gobernador reconozco que a esta vía le falta corrección de curvas, señalética, mejoramiento en la capa asfáltica, entre muchos otros temas. Por eso, con nuestros apreciados alcaldes, acabamos de tener una reunión para acordar esta inversión. Pero más allá, porque el peaje recoge, vamos a decir, algún aproximado de 2 mil millones de pesos, que con eso se alcanzará a ser un kilómetro al año. Vamos a llevar a fase 3 una nueva vía para el departamento de Caldas hacia su norte, una vía que pueda entender las correcciones de todas las curvas. Estos son cerca de 119 kilómetros hasta Aguadas. Pero en todo caso, comenzamos una construcción de una nueva vía y una vez tengamos estos estudios y diseños, iremos al gobierno nacional para gestionar las vías. Reconocemos que nuestros dos pueblos patrimonio están allí, que el potencial turístico de Caldas en gran parte está en este norte caldense, pero sobre todo el potencial agrícola que tenemos y la cercanía a Pacífico 3 va a potenciar el norte de Caldas. De manera tal que todo el compromiso con este nuevo peaje social, con este nuevo peaje amigo. Hoy, con mucha satisfacción, terminamos esta jornada de socialización sobre el peaje La Estrella que comunica el norte de Caldas. Yo considero que este espacio, generado por el gobernador, mediante la estrategia de Caldas Dialoga, nos lleva a estos espacios de concertación, no solamente como alcaldes de los municipios del norte, sino también con la presencia de muchos representantes de los diferentes gremios que se benefician de la vía del norte de Caldas. Apoyamos esta iniciativa de reactivar el peaje La Estrella. Creo que es muy necesario para el norte, pero también es muy necesario la inversión sobre esta importante vía del norte de Caldas. Bien, yo lo había manifestado aquí en el recinto de la asamblea, en representación de todos los compañeros transportadores del norte, la aceptación, claro que se necesita el peaje, se necesita el peaje pero con inversión hacia el norte. Todos bien sabemos que las vías del norte del departamento no son las mejores, necesitamos una inversión clara, que sea visible, de pagar un servicio, pero que lo recibamos en óptimas condiciones. Estamos incluso de acuerdo en pagar la tarifa anterior, no estamos recibiendo un descuento del 20%, pero estaríamos de acuerdo en seguir pagando la misma tarifa, nosotros como transportadores de carga y usuarios directos de la vía, pero que la inversión sea tangible, estamos pagando por un servicio en estos momentos que no estamos recibiendo en las óptimas condiciones. Este compromiso y este pacto que tuvimos hoy con los alcaldes y el señor gobernador y todas las personas presentes y algunos diputados de la asamblea, es inversión hacia el norte, es mirar hacia un norte que ha tenido un desarrollo agroindustrial y que a la par va con el transporte de carga, porque si usted siembra un producto, ¿en qué lo va a transportar? Entonces nosotros también impactamos directamente con el tema agroindustrial y el desarrollo del departamento de Caldas, especialmente en el norte, que es el que vamos en defensa en este momento con ese peaje. Sí al peaje, pero con inversión hacia el norte.